Miren mis amigos, aquí les comentaba que iba a hacer un nuevo video para todos ustedes aquí en el municipio de Tlaquipaque. Noticias era en vivo, pero la señal no sirve. Entonces aquí nos encontramos exactamente en el crucero, en el crucerito aquí de Avenida Patria. Miren aquí están los cruceros de Avenida Patria, como podemos ver. Este es el crucero de Avenida Patria que nos lleva a Teplán, a la Academia de Policía. Y de regreso esta misma avenida nos saca aquí a la central nueva, miren. Ahí se encuentra el puente. Bueno, entonces vamos a ir para este lado. Esta calle no sé cómo se llama porque no tiene nombre. Todos esos carros que van ahí ya entran a la autopista. Entonces vámonos por aquí, por este lado, por esta avenida, sin más ni más. Entonces, como les comento, que aquí estamos en el municipio de Tlaquipaque, Jalisco. Y ahí cerquita se encuentra la central nueva, pero bueno. Hoy estamos para acá para enseñarles un templo. Este es un templo que el otro día de casualidad vi y pues me gustó sacarlo en este video. A ver, vamos a ver. Miren, aquí está una base de policía. Es una base de policía de Tlaquipaque, Jalisco. Como pueden ver. Entonces, está muy bonito y está muy hermoso. Entonces, vamos a pasar acá para ver el templo que les comenté. Ahí tenemos las patrullas. Tenemos todo aquí. Y vamos a ir acá donde les comenté que está un templecito. Que no sé ni cómo se llama, pero vamos a ver. Vamos a ver. Miren, si tú te vienes caminando de la central nueva, te agarra como cinco minutos caminando. Como cinco minutos cuando mucho. Miren, está bien bonito. Hay muchos juegos. Para hacer deporte y todo eso. Aquí tenemos muchos departamentos. Hay muchos carros de toda la gente que hoy hizo puente y no trabajó. Entonces, ahí está el... Ahí está el templo que yo les mencionaba. Ahí vamos ahorita a preguntar a ver cómo se llama. Este templecito muy hermoso. que se encuentra aquí. Vean. Vean qué bonito templo. Pero sabe cómo se llamará. Vamos a ver. Ahorita preguntamos. A ver qué. Hola, jovenazo. Este templo, ¿cómo se llama? Santa María Reina de la Paz. Santa María Reina de la Paz. Ah, está cerrado. Sí, sí. Una descansa. Eso sí. Voy a grabar de aquí para que no pasaran para allá. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. De aquí voy a grabar para no pisarle su trapeado. Ándale, pues. Oiga, ¿aquí no hacen fiesta aquí este templecito? ¿Fiestas de qué, oiga? No, digo, o sea, una fiesta de un santito o algo. Sí. En mayo de Santa María. ¿El 3 de mayo? No. En el 20. Tenemos fiestas desde el 20. O lo verá. 19, 20 y 21 de mayo. Ah, ok. Y el 27 son las confirmaciones. Muy bien, señora. Pues, muchísimas gracias. Sí, en mayo son aquí las fiestas. Muy bien, muchas gracias. María, madre y reina de la paz. ¿A qué horas abren el templecito? A las 7 de la noche. ¿Y en la mañana no lo abren? En la mañana no. Ah, ok. Bueno, pues ya. Sí. ¿Lo escucharon? Aquí está. Casi no hay gente aquí que venga a mí y soya. Oh, eso sí. Bueno, pues aquí ya vimos. Se celebran nomás en la tarde. Oh, eso sí está bien. Bueno, pues ya escuchamos. Ey, eso sí. Es que el otro día pasé por aquí. Me llamó la atención el templecito. Dije, ah, voy a venir a hacer un video para subirlo a YouTube para que vea a la gente. Ay, pero que no salga yo ahí, oiga. No, hombre, señor. Usted no se sigue. Usted va a ser famosa. No, hombre. No, no, no. Usted eche de ganas y no se raje. Ay, ya. Bueno, pues como vimos, este templecito aquí se encuentra aquí en el municipio de Tlaquepaque. Está muy bonito, pero está cerrado porque, como dice la señora, casi no viene la gente a misa. Entonces, aquí, como les digo, aquí son exactamente cinco minutitos aquí en la central nueva. Aquí hay mucha vigilancia. Ahí tenemos la policía, una caseta de policía. De aquí en el municipio de Tlaquepaque. Y como pueden ver aquí ustedes, pues aquí es un área recreativa muy bonita y muy verdecita. Miren aquí. Ahí se ve como tienen muchos juegos y anda la gente ahí. Ahí platicando. Y, pues bueno, ya sin más vamos a... Ya que aprovechando que andamos aquí, vamos a ver. Miren, si tú andas en la central nueva, te vienes aquí por la avenida patria, las primeras calles le das a mano izquierda. Y aquí llegas a esta unidad que se encuentra aquí. Como puedes ver, está muy bonito. Mira, aquí también hay patos. Mira. Mira, aquí también. Se ve que nace el agua. Aquí en esa parte. Porque ahí hay tule. Como pueden ver, hay tule y hay todo lo miren. Vean ustedes. Aquí pueden venir con sus perritos a pasearlos también. Está bien. Está bonito, eh. ¡Vamos! Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este pequeño video de aquí del municipio de Tlaquipaque. Y pues ya les enseñé un poquito para que conozcamos un poquito más. Como les comento, este parquecito aquí se encuentra a cinco minutitos caminando aquí de la Central Nueva. Terminamos por la Avenida Patria. Ya caminas poquito, pasas el puente de la autopista. Y enseguida a la izquierda está este parquecito y este templo que les acabo de enseñar, mis amigos. Así es de que, hasta pronto. Espero que se encuentren todos bien. Adiós, amigos. Adiós.